Ya, entonces primero recapitulando un poco bueno, la semana pasada tuvimos la presentación de los papers pero antes de eso habíamos empezado a revisar la librería PYRO para hacer programación probabilística y antes de eso habíamos visto la regresión lineal redes neuronales en un contexto probabilístico y en el caso de la regresión lineal usamos PYRO para entrenarla con Markov Chain Monte Carlo eso es lo que tenemos hasta lo que habíamos visto hasta ahora en esta clase me gustaría introducir un método bayesiano que es súper útil y es muy interesante que estoy casi seguro que no se ha visto en ningún otro curso en cierto sentido no digamos la relación no es tan directa con lo que va a seguir después porque lo que nos queda en carpeta es como yo les había mencionado antes el tópico principal de este curso es la inferencia aproximada ya y con el objetivo de entrenar redes neuronales entonces en ese sentido tal vez este método como que se aleja un poco de eso porque aquí no aquí no va a haber inferencia aproximada este el proceso gaussiano es un ejemplo muy particular de un método bayesiano no paramétrico que está diseñado de tal forma que que la las inferencias no son aproximadas sino exactas lo mismo las las integrales difíciles estas evidencias por ejemplo para el caso del proceso gaussiano también es exacto y eso es justamente una consecuencia de algunas propiedades de la gaussiana nosotros ya habíamos visto cuando vimos la regresión lineal que convolución de gaussiano de gaussiana de gaussiana y ese tipo de cosas entonces eso permite resolver esas integrales entonces me pareció mejor que verlo verlo como antes ver antes el proceso gaussiano la vez anterior que hice el curso yo lo vi casi al final entonces ahora prefiero que lo veamos lo veamos antes como para dar contexto de las cosas primero que se pueden hacer exactas ya vimos la regresión lineal que se puede hacer bayesiano exacto ahora vamos a ver el proceso gaussiano que también es bayesiano exacto y después ya vamos a todo lo que es con inferencia aproximada de hecho el proceso gaussiano bueno una de sus desventajas es que es medio difícil de calcular me refiero a costoso computacionalmente entonces igual hay ahí unos procesos gaussianos más modernos que usan inferencia variacional pero aquí vamos a ver como la formulación la formulación base esto es como una introducción a los procesos gaussianos y para enlazarlo bien voy a siempre estar como haciendo menciones a lo que ya hemos visto que son las redes neuronales y la regresión lineal entonces para dar un poco de contexto y motivación a esta clase de proceso gaussiano voy a agrandar un poquito más la letra recordar que que en general cuando uno entrena una red neuronal o sea uno parte de una arquitectura y una arquitectura que 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 está digamos seleccionada o sea nosotros decidimos una arquitectura y luego entrenamos esa arquitectura entonces sea una red probabilística entrenada por ejemplo con inferencia variacional o que se yo o en marco de Montecarlo o una red determinista entrenada simplemente optimizando una función de costo como siempre lo hemos hecho en cursos anteriores en ambos casos estamos seleccionando una arquitectura de forma previa a la optimización y eso igual es una decisión fuerte por ejemplo para el caso de la red fully connected como sale ahí el perceptron multicapa tenemos que coger el número de capas ya que es la profundidad y el número de nodos que es el ancho de cada capa para la red convolucional tenemos que coger el tamaño de los filtros la cantidad de filtros para la red recurrente tenemos que coger el número de celdas entonces todo eso son cosas de arquitectura que se deciden antes y uno las decide y entonces la arquitectura de la red queda fija en cierto sentido vimos antes también que a medida que más ancho y más profundo es nuestra red más flexible se vuelve en el sentido de que puede aproximar muchas más cosas pero en la práctica uno nunca sabe muy bien cuánta flexibilidad necesitamos tengo este problema particular cuánta flexibilidad necesito eso es algo que no sabemos a priori en ese sentido la arquitectura la arquitectura o sea la buena práctica con la arquitectura debería ser que decidimos una arquitectura tal vez basada en la literatura la probamos la modificamos y la vamos modificando iterativamente o sea prácticamente de la misma manera que hacemos validación de otros parámetros la arquitectura es como otro hiperparámetro que de hecho es tal vez el que menos consideramos o sea por supuesto los pesos de la red estamos siempre preocupados de optimizarlo y de que queden súper bien pero la arquitectura nunca estamos en realidad nunca estamos tan seguros de que tan bien puede estar porque la cantidad de cosas que se pueden probar es demasiado grande y a veces no al tiempo la dimensional lo sea en ese sentido la dimensionalidad en los parámetros es muy grande y tendemos a conformarnos con arquitecturas como conocidas que ya están como establecidas eso es por un lado entonces en el caso de las redes neuronales la arquitectura es algo que deberíamos validar al igual como se valida por ejemplo los otros hiperparámetros que sí usualmente tienen más cariño como la tasa de aprendizaje o cuánta regularización se agrega en la red en general esos como que tienen más cariño que la arquitectura es muy raro ver un paper que te cuente todas las arquitecturas que probó o cómo fue cambiando la arquitectura desde que partió hasta que llegó al resultado final ahora haciendo como un contraste un paralelo a eso el proceso de hecho la gracia del proceso gaussiano es que en el proceso gaussiano uno no escoge una arquitectura o sea vamos a ver que por supuesto eso eso que acabo de decir es dentro de un cierto límite un cierto rango eso es como cierto no solamente para el proceso gaussiano es una característica de todos los métodos que se llaman no paramétricos que de hecho nosotros ya vimos algunos antes por ejemplo vimos cuando vimos en estadística y hacíamos visualizaciones de distribuciones vimos por un lado el histograma ya vimos también la estimación con kernels KDE y en KDE habían algunas decisiones que tomábamos pero finalmente el modelo en sí era como un kernel puesto sobre cada dato entonces era como una arquitectura que crecía en complejidad dependiendo de la cantidad de datos que yo tenía eso es distinto a la red neuronal porque la red neuronal no crece en complejidad con la cantidad de datos sino que crece en complejidad con la cantidad de capas que yo ponga y yo puedo tener una complejidad grande y pocos datos o una complejidad pequeña y muchos datos ahora ahora obviamente esto 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 de crecer en complejidad con la data o decidir mi complejidad como data driven tiene sus pros y sus contras el pro es que no tenemos que escoger la estructura dejamos que se escoja la mejor estructura para cada problema y el contra es que si tengo una base de datos muy grande eso significa que todo el costo a mi modelo si queda como dependiendo de n va a ser medio terrible ya ese es como el project content el mensaje importante es que los modelos no paramétricos no significa que no van a haber priors y que no van a haber hiperparámetros igual van a haber algunos hiperparámetros que se tienen que tunear que se tienen que validar pero la diferencia es que los parámetros me refiero si pensamos en la red neuronal los parámetros son los pesos y los sesgos ya que yo decido cuantas capas y entonces fijo la cantidad de pesos y sesgos que voy a tener en el método no paramétrico eso los pesos y los sesgos viven como en un espacio infinito ya ese es como el punto importante ahora como trabajamos con un espacio infinito de parámetros típicamente lo que se hace es integrarlos es decir marginalizar esa dimensión infinita hacer como que desaparezca de la formulación eso es lo que vamos a ver hoy con el proceso gaussiano hay muchos métodos que son no paramétricos yo al final dejé un link a un tutorial donde se ven varios más siempre se parte típicamente se parte con el proceso gaussiano pero hay varios más están los procesos de Dirichlet los modelos ocultos de Marco infinitos el proceso del Buffet hindú todo eso son modelos no paramétricos el proceso de Dirichlet no lo vimos en profundidad en estadística pero lo usamos cuando vimos mezcla de gaussianas no sé si se acuerdan que vimos una variante de mezcla de gaussianas donde uno no tenía que escoger la cantidad de de clusters típicamente en Camins o en o en GMM el tradicional uno tiene que escoger como ese número a priori pero mezclando el GMM con un proceso de Dirichlet se obtiene una mezcla donde la cantidad de clusters como parámetro está integrada o sea como que desaparece la formulación y el método decide cuántos clusters tiene creo que puedo estar y yo no me acuerdo tan bien pero tal vez en la iteración más reciente con Rodrigo y Benjamín probablemente lo vimos no sé si lo vimos con Felipe Javier y Roberto pero lo importante es eso es como el punto de que hay un parámetro que se integra y como que desaparece al ser marginalizado y eso significa que el modelo lo escoge como internamente y aquí va a ser lo mismo solamente que lo vamos a hacer con los pesos ¿alguna duda con respecto a eso que dije? o estamos bien hasta ahora? ya bien bueno vamos entonces al trasfondo teórico o sea tengo separado la clase en lo que era esta motivación después un trasfondo teórico que espero que no sea demasiado denso y después ejemplos prácticos con Pyro de cómo entrenar un proceso gaussiano por supuesto no quiero ir directamente a la parte práctica sin haber visto un poco como lo más importante de la teoría muchas de estas ecuaciones tal vez más importante que aprender cómo se derivan es entender lo que está pasando por supuesto cualquier duda me interrumpen entonces partamos con esta ecuación de acá se ve mi cursor ¿cierto? mi cursor rojo y gigante sí ya super entonces partamos con esta ecuación de acá que si la ven detenidamente no es más que una regresión lineal o sea tenemos tenemos un vector de parámetros theta ya tenemos unas funciones base phi que transforman la entrada x ya y estos se multiplican y se suma un ruido ya que el ruido típicamente va a ser gaussiano independiente idénticamente distribuido y las funciones base podrían ser cualquier cosa podrían ser polinomios podrían ser funciones trigonométricas podrían ser tangentes hiperbólicas o sea esto podría ser como la capa anterior de una red neuronal ya por eso lo escribo en función de phi es para denotar principal lo principal que quiero mostrar aquí es que no estoy trabajando con x con la data sino con una versión transformada de la data y esto mismo o sea si tenemos m funciones base y n datos ya tenemos n de estas ecuaciones lo podemos escribir matricialmente como esto que está aquí solamente algebra lineal y igual a un phi grande de x que es como una matriz de hecho es una matriz de n por m por el vector teta más una matriz diagonal que tiene el ruido de cada uno de estas ecuaciones y en la regresión lineal bayesiana nosotros impusimos este prior p de teta normal con media cero y con una covarianza diagonal bueno aquí también está implícito que para el ruido estamos usando una distribución ya lo dije gaussiana y id sigue muy similar a esta entonces sabemos la distribución de teta y la pregunta que vamos a hacer ahora es cuál es la distribución de f entonces f de teta es nuestro modelo ya si nosotros vamos a esta ecuación de aquí y son nuestras etiquetas entre comillas e es el ruido entonces nuestro modelo es como esta parte de acá ya nuestro modelo es phi de x por teta entonces si sabemos la distribución de teta cuál sería la distribución de f eso es lo primero que vamos a responder la respuesta eso sí es bastante bastante obvia porque phi estamos asumiendo que phi es una transformación es una función en base determinista entonces si esto es normal y esto es determinista significa que f también es normal es una normal que se que que se le multiplicó por algo ya se multiplicó por una matriz en este caso entonces es como una es una rotación más un escalamiento si uno lo ve como transformaciones lineales entonces si sabemos que esto es normal podríamos calcular su media y su covarianza o sea sabemos la media y la covarianza de teta y ahora vamos a calcular la media y la covarianza de f entonces la media de f uno toma el valor esperado de f y eso el phi es determinista entonces sale queda phi por valor esperado de e y como eso es cero entonces nos queda cero por phi igual a cero lo cual era medio obvio porque no estamos sumándole nada a esto estamos multiplicándonos entonces esto era como lo esperable no estamos trasladando la distribución solamente la estamos rescalando la covarianza es más interesante para calcular la covarianza necesitamos el valor esperado de f por f traspuesto y eso de nuevo el phi sale por ambos lados esta vez phi por valor esperado de teta por teta traspuesto phi traspuesto y esto de aquí es ya lo conocemos es esto de acá ya sabemos cuál es la varianza entonces que es de hecho un número esta cosa un número por una matriz identidad entonces lo que nos queda es phi de x por phi de x traspuesto por sigma y eso lo vamos a llamar k ya que es una matriz que ahora es de n por n es una matriz que crece con la cantidad de datos que yo tengo que por construcción es simétrica también es definida positiva ya y tiene un nombre es como una matriz famosa se llama la matriz grama y el elemento ij de esta matriz podríamos calcularlo como sumatoria de las funciones base de x y y x j que es lo mismo que el producto punto entre estos vectores que también se suele escribir de esta forma como k de x y x j y k es una función que se llama el kernel nuevamente aparece un kernel en nuestra vida vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que son los kernels en el proceso gaussiano más adelante o sea de momento solamente considerar que este producto punto entre funciones base se llama kernel y que dado que tenemos esta definición el phi ya no nos va a importar mucho vamos a trabajar siempre con k como dice aquí vamos a olvidarnos olvidarnos de phi y trabajar con el kernel entonces con eso nos olvidamos de phi en primer lugar y aquí también nos olvidamos de theta prácticamente porque pdf porque pdf no depende de theta depende de k es una normal con media cero y con varianza k que es la matriz grama ya y esto es lo que se conoce como un prior sobre funciones eso tal vez es un poco distinto distinto a lo típico que hablamos como de prior sobre sobre una variable aleatoria pero aquí este es un prior sobre una función y una función es como una como una versión multivariada o sea una versión multivariada de una variable aleatoria es un proceso aleatorio o proceso estocástico entonces f es un proceso estocástico que tiene una distribución conjunta gaussiana y por eso se llama proceso gaussiano ya es una variable aleatoria multivariada o sea un proceso y además su distribución es normal su distribución conjunta entre todos los f recordemos que f es como una especie de vector y ahí entonces el famoso nombre del proceso gaussiano entonces con esto simplemente respondimos cual es la distribución del modelo el prior del modelo que ahora está definido solamente en función de capa todo lo demás como que desapareció vamos a responder algunas preguntas primero cómo hacer inferencia después cómo cambia esa inferencia si yo cambio el kernel y después cómo entreno porque igual hay una especie de entrenamiento aquí entonces cómo hago inferencia ahí voy estoy haciendo un ejemplo muy sencillo donde yo tengo un dataset que tiene esta variable x negrita que tiene dos componentes x1, x2 y un y negrita que tiene y1, y2 entonces vamos a verlo como para desde un punto de vista de regresión así que y va a ser una variable continua si fuera clasificación y podría ser binario o categórico y dado que yo tengo estos estos dos ejemplos digamos que lo que yo quiero es inferir f de x estrella ya o sea como nuevo x yo tengo x1, x2 y 1 y 2 y yo quiero descubrir el valor f de x estrella este nuevo x y bueno de aquí en adelante lo voy a llamar f estrella como para alivianar la notación y en vallesiano si hablamos en vallesiano esto sería como escribir un posterior yo quiero la probabilidad de f estrella dado y negrita x negrita y x estrella eso es lo que quiero y lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar las propiedades de la gaussiana y este prior que ya vimos aquí ya para obtener una forma exacta para este posterior o sea una forma exacta no significa que sea una forma fácil de calcular ni poco costosa pero es exacta en el sentido de que no hay ninguna aproximación ya entonces ¿cuál es este posterior? en este caso para aprovechar esas propiedades gaussianas es mejor partir de escribir la conjunta la distribución conjunta entre entre y1 y2 y f estrella ya sería una distribución conjunta de tres variables entonces esa distribución conjunta es normal ya con media cero y con covarianza k más ya y esa covarianza k más está definida aquí ya y si se fijan es una covarianza que está definida por bloques o sea esto es una submatriz 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 y submatriz ya y que las y es bueno esta submatriz de acá y esta de acá son idénticas ya por la simetría entonces la primera es la submatriz que tiene que ver con los datos que yo tengo mi data set de entrenamiento la segunda de hecho aquí está la definición la segunda es una submatriz que relaciona mis datos de entrenamiento con mi dato de test que en este caso es el x estrella y la tercera es la que relaciona los datos de test consigo mismo que en este caso no es una matriz per se sino un escalar es solamente capa de x estrella coma x estrella todavía no me han dicho que es capa solamente imagínenselo como yo lo dije acá como una función de dos variables que me devuelve un número ya un número real entonces estas son matrices como las que siempre hemos visto no hay nada raro aquí de hecho la elección de capa es justamente el hiperparámetro que tenemos que calibrar aquí ya ahora si yo tengo esta estructura de mi conjunta y yo quiero ah bueno aquí lo otro es la notación que todos estos esta conjunta debería ser y negrita coma f estrella dado x negrita coma x estrella pero estoy como alivianando un poco la notación nomás de hecho en realidad ni siquiera es tan necesario alivianar la notación si no está tan grande esa ecuación así que pongamos lo mejor para ser más claro entonces esta es la conjunta que yo estoy escribiendo estoy escribiendo la conjunta de y coma f coma f estrella dado que conozco x y x estrella ya y por eso puedo escribirlo así ahora la la gaussiana como vimos antes la convolución de gaussiana es gaussiana y no es la única propiedad interesante de la gaussiana la que vamos a ocupar aquí es que la distribución gaussiana es cerrada bajo condicionamientos entonces este posterior es un condicionamiento estamos condicionando una de las variables de mi conjunta con respecto de las otras ¿ya? aquí yo tengo la conjunta y negrita f estrella y quiero condicionar f estrella dado y negrita ¿ya? y que sea cerrado bajo condicionamiento significa que que cualquier condicionamiento que yo haga de una variable contra las otras va a ser también una distribución gaussiana y no lo vamos a probar aquí pero si no me equivoqué yo dejé acá un blog post dos propiedades de una gaussiana y aquí bien abajo bueno una la primera que es cerrada bajo marginalización pero la que es interesante aquí es que es cerrada bajo condicionamiento entonces aquí tienen esta misma situación tienen dos variables que son conjuntamente gaussianas y quieren escribir una dado la otra y eso es la conjunta dividida o la marginal y aquí hacen toda la derivación roll up y llegan a que es otra gaussiana y hay unas formulitas que te dicen cuál es la media y cuál es la varianza de estas nuevas gaussianas dado los bloques de esta matriz por eso es que la escribí así por bloques entonces el posterior es normal eso es lo primero y tiene esta media que depende de y griega de esta parte de aquí del kxx y el kxx x estrella esa es la media ya de mi posterior y el y el y la covarianza depende adicionalmente del kx estrella x estrella y aquí bueno el kx estrella era un puro número pero en el caso general tenemos que imaginarlo como esto que está acá típicamente vamos a tener un dataset de train que va a ser como grande y va a tener una matriz de una matriz cuadrada después vamos a tener una matriz rectangular que relaciona todos los ejemplos de train con todos los ejemplos de test y después una matriz cuadrada más chiquitita que relaciona todos los ejemplos de test consigo mismo ya y toda esta toda esta matriz gram por supuesto es simétrica semidefinida positiva entonces para el posterior se fijan no hay que aproximar nada porque sabemos que es normal y lo único que tenemos que hacer es calcular las sumatrices y hacer estas operaciones que igual no es menor porque hay una matriz que tenemos que invertir entonces después tenemos que multiplicar aquí tenemos que invertir y multiplicar por ambos lados y pues restar a eso me refiero que en que es un método exacto pero no necesariamente un método fácil o poco costoso tal vez una pregunta que sería interesante aquí y que no lo profundice mucho es porque está este término acá ya este término esta suma es porque por un lado recordemos que está F nosotros yo les dije que F es esto de aquí es nuestra predicción pero en mi data de entrenamiento yo no tengo F tengo Y que es mi predicción más ruido y y dado que conozco la distribución de esto conozco también la distribución de esto entonces puedo obtener la distribución el prior de Y y el prior de Y no es más que K más la identidad por la varianza del ruido por eso es que aquí está esto ya sigue siendo gaussiano pero ahora es como gaussiano con el ruido para los demás no tengo esa información no la ocupo además que yo aquí lo que quiero es F no quiero Y porque no quiero no quiero predecir el ruido por eso es que solamente esta tiene ruido obviamente sigma el sigma epsilon es un hiperparámetro que yo tengo que calibrar y eso lo vamos a ver más adelante entonces lo que nos ahora sabemos cómo hacer la inferencia del posterior pero lo que nos falta es cómo construir las matrices K que eso básicamente significa cómo escoger kappa ¿ya? y cómo escoger el sigma epsilon eso es lo que deberíamos contestar a continuación alguna pregunta hasta acá si se entiende la parte algebraica o es medio o un poco chino un poco denso traté de explicarlo lo más sencillo que pude pero haberlo logrado no no hay comentarios ya sigamos entonces vimos el prior pdf luego vimos el posterior esto que está acá pdf estrella dado que observé algunos datos y ahora tenemos que hablar un poco del kernel entonces el kernel nosotros vimos esta matriz K esta matriz gram que se define como el kernel de todas las observaciones con todas entonces está el de x1 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 x2 y hasta el xn xn que claramente es simétrica y esta matriz gram como vimos antes llegamos a ella de esta relación ya de este kappa este kernel de x1 xj era el producto punto entre este vector phi de xy y vector phi de xj y esto es un resultado súper famoso que se conoce como el truco del kernel ahí les dejé un enlace a la entrada de wikipedia sobre esto pero este truco es bien famoso como que no es algo que se ocupa solamente para procesos gaussianos sino que es relevante para todos los métodos de kernel como las máquinas de soporte vectorial que eran como los que arreinaban en gloria y majestad antes de los arroyos neuronales todos los métodos de filtrado basado en kernel así que es un resultado matemático bien importante ahora antes yo les dije que en general nos vamos a olvidar de phi y vamos a trabajar con kappa porque definir phi es como lo que hacíamos antes definíamos una cierta cantidad de funciones base que podía ser por ejemplo yo digo ah yo quiero usar polinomio de grado 2 grado 3 y grado 4 ahí significa que estoy usando 3 funciones base o yo quiero usar una capa oculta que tiene 10 neuronas significa que estoy usando 10 funciones base pero aquí lo que yo les dije es que queremos olvidarnos de eso no queremos decidir cuántas funciones base usar entonces la alternativa que es como lo más interesante es no trabajar con phi no definir phi sino que definir kappa lo cual se puede hacer por supuesto pero hay que cumplir unas ciertas propiedades o sea podemos kappa puede ser cualquier función de dos variables que me retorna un valor real pero tiene que ser simétrica primero y segundo tiene que producir una matriz semidefinida positiva entonces con esas reglas uno podría como inventar un kernel ya y uno podría inventar el kernel incluso aunque ni siquiera conozca la función phi y el ejemplo más clásico gracias el ejemplo más clásico es este famoso kernel gaussiano que se parece mucho a la distribución gaussiana la diferencia nada más es que no tiene esto no tiene que integrar a uno ya por eso no tiene una constante una constante para que esto integre a uno tiene dos hiperparámetros la amplitud del kernel aquí tenemos que imaginar que esto es como una campanita de gauss que el l me dice que tan ancha es y el sigma me dice que tan alta es entonces esos son los dos hiperparámetros del kernel gaussiano que de nuevo esto no es la distribución gaussiana no tiene que integrar a uno no tiene que cumplir esas propiedades esto es el kernel gaussiano que es más afín a pensarlo como una especie de similitud o función de similitud entre dos elementos se fijan esto como que esto va a ser cercano a uno si es que x y y x j son parecidos y va a tender a cero si es que son distintos y eso está controlado por el l el l me dice cuál es como la dimensión de 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 cómo se llaman la el la la escala con que se comparan las cosas bueno va a ser igual a uno solamente si sigma cuadrado es igual a uno el tamaño del de esta de este numerito va a depender principalmente de sigma cuadrado si sigma es uno entonces esto está entre cero y uno si no está entre cero y sigma cuadrado este kernel de hecho para seguir y ahondar un poquito más en la idea uno puede hacerle a este kernel una expansión de Taylor ya lo estaba haciendo anoche así que espero no haberme equivocado hice la famosa expansión de Taylor para la función exponencial y con eso me da un vector que tiene esta forma o sea tiene un componente primero constante sigma cuadrado exponencial de la norma de x y después un vector que tiene uno x dividido de l x cuadrado dividido de l cuadrado y aquí ah no está bien pensé que me había faltado el l hasta x a la m dividido l a la m raíz cuadrado factorial de l esto es entonces un vector que tiene largo infinito entonces se fijan el kernel gaussiano yo escribo el kernel y ese kernel tiene un phi que es infinito o sea tiene infinitas funciones bases a eso me refería antes con que con que el método no paramétrico vive como en un espacio infinitamente dimensional significa que yo no decido no voy a decidir el ancho de mi capa oculta porque el ancho va a ser infinito y el modelo va a decidir cuánta cuánta complejidad ocupa de acuerdo a la cantidad de datos que yo tenga entonces aquí está como lo que acabo de decir tal vez más como concreto un proceso gaussiano con un kernel gaussiano tiene una dimensionalidad implícita infinita en su vector theta que de hecho ahora ya ni siquiera vamos a trabajar con theta no vamos a trabajar ni con theta ni con phi solamente con k y eso significa que ya no estamos escogiendo una estructura explícita como antes pero si tenemos que seleccionar el kernel el kernel gaussiano es uno pero hay muchos otros kernels válidos entonces aquí hay unas figuras de el resultado de varios tipos de kernels distintos todos estos son kernels válidos perdón esto es del libro de Mackay entonces aquí lo que estamos viendo son dos la línea negra y la línea punteada son dos ejemplos del prior sacados del prior pdf para cuatro tipos de kernel entonces hay un kernel gaussiano con hiperparámetro L1,5 que se ve que es como suave si ese parámetro se hace más chico se ve que se hace más ruidoso entonces el hiperparámetro como que controla en este caso el kernel gaussiano primero decir que la idea del kernel gaussiano si uno ve su estructura es como modelar vecindades localidades para dar el sentido de que de que si dos ejemplos están cerca entonces su etiqueta también debería estar cerca eso es lo que modela el kernel gaussiano y dependiendo del L el L controla como la definición de cerca de cerca o lejos entonces si el L es más grande la vecindad es más grande significa que la etiqueta se comparte más y por eso termina siendo más suavecito si el L es más chico la etiqueta se comparte menos y por eso es más ruidoso y aquí ojo que no hay datos estos son priors estoy sacando funciones del prior este de aquí abajo es otro tipo de kernel que es periódico entonces este además impone además de la localidad de la vecindad impone que cada cierto intervalo de tiempo la etiqueta se tiene que repetir entonces aquí estoy inventando cosas que tienen propiedad de localización aquí estoy inventando cosas que tienen propiedad de periodicidad y este tiene una mezcla de localidad y una tendencia también una tendencia como ascendente o descendente o sea es una tendencia en cualquier sentido ¿ya? entonces aquí se puede ver que este es un ejemplo de una suma de kernels si yo tomo un kernel válido lo sumo con otro o lo multiplico con otro puedo construir otro kernel entonces todo este tema de los kernels es como es un mundo uno podría estar toda una clase hablando de kernels y hay mucha investigación en el diseño de kernels nosotros aquí no vamos a ver eso vamos a usar no más algunos más adelante vamos a ver las diferencias como digamos con un ejemplo práctico aquí están como el zoológico con algunos y cuando tomé la captura parece que se me quedó mi cursor me estaba asustando de que había otro cursor en mi pantalla entonces esto es como una foto del zoológico de kernels aunque hay muchos más y después vamos a probarlos ya ahora digamos que yo escogí un kernel ¿cómo escojo ahora los parámetros L y sigma? esa es una pregunta bastante válida porque ahora ya no escojo cuántas neuronas tengo pero necesito saber cuáles son los valores de los hiperparámetros pero eso tampoco es muy es muy difícil aquí porque en el caso de los procesos gaussianos yo tengo la evidencia o sea la verosimilitud marginal ya que es esto de acá recuerden cuando vimos la introducción a estadística e inferencia bayesiana vimos que habían como dos niveles de inferencia el nivel de decidir el nivel uno que decide cuál es el valor del parámetro o la distribución de los parámetros y el nivel dos que era para comparar distintos modelos y para comparar distintos modelos nosotros lo podíamos hacer en función de la evidencia de hecho como para recordar voy a ir aquí esta fue nuestra primera primera clase era algo que estaba aquí bien abajo level level dos segundo nivel de inferencia tenemos que carguen ahí un poco las ecuaciones entonces yo tengo la evidencia que está acá los datos dados al modelo por el prior de los modelos por estos PDD y el posterior y yo debería usar este posterior pero si asumo por ejemplo que los prior son uniformes o sea que todos los modelos son igual de buenos entonces usar la evidencia es suficiente para encontrar el mejor modelo ¿ya? y aquí la gracia es que la evidencia que es PDI dado X es también normal de hecho este es el PDI que yo les había mostrado antes que era o sea lo que había explicado antes que tengo por un lado la distribución de F que es 0K media 0 covarianza K la distribución de E que era media 0 covarianza esto de aquí entonces la distribución de I es la suma de las covarianzas simplemente y ambos por supuesto con media 0 entonces bueno o sea con esa observación se puede llegar directamente pero ahí lo que quiero resaltar es que esto es una consecuencia de que esta integral tiene forma cerrada que es de nuevo consecuencia de las propiedades de la gaussiana y esto es solamente para el caso de hacer regresión con ruido gaussiano y D si el ruido no es gaussiano entonces esta integral no va a ser cerrada y si estoy haciendo clasificación que significa que mi verosimilitud no es gaussiana por supuesto sino que es Bernoulli si es binario entonces esto tampoco va a ser normal no va a ser normal no me acuerdo si era cerrada creo que no tampoco pero claramente no va a ser normal aquí hay algo que está mal escrito para meter ya entonces tengo mi verosimilitud marginal con mi evidencia que es normal que depende de k y depende de este otro hiperparámetro que ya mencioné antes que es el sigma del ruido yo a esto le puedo calcular logaritmo porque maximizar esta cosa es lo mismo que maximizar el logaritmo y me queda una expresión mucho más amigable ahora el único problema es que tengo que invertir esta matriz pero ese es un pequeño detalle entonces aquí tengo tengo una función de costo que yo puedo derivar en función de sigma e y de los parámetros del kernel los parámetros del kernel en el caso del kernel gaussiano son l y sigma entonces tengo que calcular tres derivadas y hacer gradiente descendente y fin de la historia prácticamente así es como se optimiza esta cosa entonces entrenar entre comillas el proceso gaussiano significa escoger o sea significa optimizar la evidencia para encontrar los mejores hiperparámetros ¿ya? eso es bueno porque significa que escoger los hiperparámetros es algo que no tenemos que hacer nosotros lo hacemos maximizando la evidencia nosotros solamente escogemos como los valores iniciales entre comillas que son los que le ponemos a nuestro prior y lo que sí escogemos es el kernel pero eso también es entre comillas porque hoy en día hay algunos kernels que son harto más sofisticados que el gaussiano que pueden hay unos hay un kernel de hecho que se llama el kernel espectral que puede como imitar otros kernels entonces tiene comportamiento de localidad tiene comportamiento de periodicidad y tiene comportamiento de no estacionaridad o sea puede dependiendo de los datos puede transformarse en uno o en el otro es como una especie de kernels de super kernel entonces en ese caso ahí sí que le estamos dando como ya prácticamente no tenemos que hacer nada nosotros no tenemos que escoger nada aquí hay una figura como las que vamos a ver a continuación que tenemos de nuevo ejemplos de nuestro prior tenemos un kernel gaussiano con ciertos parámetros ciertos hiperparámetros y yo saco de ese prior algunos ejemplos como los que están aquí y a medida que observo datos de entrenamiento yo voy entrenando ya y y y y lo que se está dibujando aquí en línea roja y en línea verde son la media y la desviación estándar del posterior ¿ya? entonces obviamente el posterior se refiere al posterior con los parámetros los hiperparámetros entrenados entonces yo hago hago gradiente descendente sobre esta función usando la data de entrenamiento y después predigo en todo este eje que es como hacer la predicción en el dataset de test y lo que me dice es que la media va como por aquí por la línea roja y a medida que yo me alejo de mis datos la incerteza crece que es como lo que yo esperaría ahora si esto si yo le hubiera dicho le hubiera como encodeado a mi proceso gaussiano que esto era periódico entonces la incerteza no se hubiera no se hubiera agrandado aquí se fijan como el proceso gaussiano el proceso gaussiano tiene media cero entonces cuando se empieza a alejar de los datos podemos ver que la media empieza a tender a cero por la izquierda y por la derecha ¿ya? eso es un detalle importante la incertidumbre crece y la media se va a cero de hecho la incertidumbre crece hasta llegar a la incertidumbre del prior pero donde está donde hay datos ahí confiamos por supuesto mucho más en lo que predecía ¿alguna pregunta con respecto a la calibración de los procesos gaussianos? o estamos bien nosotros ahora más en lo que viene vamos a ver cómo hacer cómo hacer esa calibración con Pyro bueno si no hay preguntas seguimos lo último el último detalle teórico que de hecho es algo que no alcancé a expandir lo suficiente anoche cuando estaba terminando esta clase era ¿cómo está el proceso gaussiano y la red neuronal relacionada? porque hay un paper una tesis de doctorado de hecho de Neil 1994 donde él demostró que para el caso de una red fully connected de una capa oculta cuando cuando se hace tender a infinito la cantidad de neuronas entonces eso converge a un proceso gaussiano lo cual es bien potente o sea estamos relacionando directamente el proceso gaussiano con la red neuronal fully connected eso sí de una sola capa oculta pero con ancho infinito y él para probar eso usó el teorema central del límite y han habido varios esfuerzos porque uno podría tener como un proceso gaussiano que luego predice otro y que predice otro y que predice otro y eso podríamos como interpretarlo como una red fully connected de varias capas y hay harto esfuerzo aquí yo dejé algunos papers más modernos de cómo relacionar procesos gaussianos con redes profundas ya sea convolucionales o fully connected oigan había uno de los papers que decía que las redes neuronales de ancho infinito y con una capa oculta eran aproximadores universales ¿cierto? claro entonces los GP también son también son de hecho son como el aproximador universal real en cierto sentido porque no existe una red neuronal de ancho infinito no claro eso mismo eso mismo iba sí exacto se cumple también ahora obviamente el sigue como existiendo el mismo de hecho hoy en día se proponen los famosos procesos gaussianos profundos que como yo dije recién son como un proceso gaussiano que recibe la entrada de otro y que recibe la entrada de otro como una cadena de procesos gaussianos y se ha visto lo mismo que se ve como en las redes neuronales profundas porque el proceso gaussiano el proceso gaussiano es como una red de ancho infinito pero igual es tan buena como la cantidad de datos que tú tengas y y puede ser más eficiente entrenar un proceso gaussiano concatenado que uno solo más eficiente en el sentido de eficiencia como de entrenamiento básicamente ahí la verdad hay mucho que yo todavía desconozco porque de proceso gaussiano yo sé más o menos lo básico que es como lo fundamental que es lo que vimos ahora y he tratado de explorar como la relación entre proceso gaussiano y redes neuronales pero todavía no llego hasta esa parte de cómo se relaciona con las redes más profundas lo que es estos famosos deep deep gaussian process que podría ser un tema después para más adelante en el curso otras relaciones de proceso gaussiano con redes neuronales existen por ejemplo hay algunos modelos como el autoencoder variacional que vimos en MAD que sea generalizado para que su cuello de botella no sea independiente sino que sea correlacionado y eso se hace con un proceso gaussiano hay algunas arquitecturas que son un proceso gaussiano unido a una red neuronal y que se entrena todo junto y eso sirve para que la red pueda por ejemplo predecir datos que son irregulares y más recientemente está esta conexión como prácticamente en vez de usar la red profunda usar un proceso gaussiano profundo no era este había una figura bien buena y bien interesante ah lo dejé aquí abajo más adelante después les voy a mostrar esto sobre tópicos para el futuro me refiero para el futuro de los procesos gaussianos ya vamos a cómo entrenar un proceso gaussiano en Pyro pongamos un poco en la práctica esto entonces para eso vamos a probar con una data sintética de hecho la misma que usamos antes estos mismos datos obviamente para para que los entrenamientos no sean tan largo y los podemos ver como de forma interactiva y además para para compararlo con lo que hicimos antes entonces tenemos estos datos generados sintéticamente y le vamos a ajustar a esto un proceso gaussiano todo lo que tiene que ver con procesos gaussiano en Pyro está en pyro.contrip.gp ya entonces hay una sublibrería de contribuciones a Pyro que tiene todo un bloquecito de procesos gaussiano y vamos a usar de GP vamos a usar models y kernels y vamos a partir viendo kernels entonces GP.kernels tiene muchos kernels y nosotros vamos a usar en este ejemplo el gaussiano después vamos a usar otros y ver cómo se diferencia entonces este es el el gaussiano se llama RBF por Radial Basis Function que es como un nombre medio histórico pero esto en o sea la literatura van a encontrar como indistintamente RBF exponencial cuadrático o gaussiano todos esos significan lo mismo es el kernel gaussiano que nosotros vimos antes entonces lo primero va a ser crear este kernel tenemos que crear porque queremos hacer un prior entonces para crear este kernel tenemos que definir un L inicial y un sigma inicial que yo los puse aquí como 0,1 y 1 ya también se puede decir cuál es la dimensionalidad de este kernel en este caso la dimensionalidad es 1 esto es una función tiene una sola variable independiente así que la dimensionalidad es 1 esto es como la cantidad de features básicamente entonces esto ya lo creé y ahora podríamos ver ejemplos de PDF así como los que estaba mostrando en esta figura de acá entonces aquí hay 3 ejemplos de PDF para un kernel gaussiano y aquí vamos a hacer lo mismo k es un objeto de PyTorch que tiene como todos los objetos de PyTorch una función forward y una función backward backward para calcular las derivadas forward para evaluarlo entonces aquí vamos a evaluarlo en un conjunto de test ya que es simplemente un vector que está más o menos en todo este rango de hecho aquí está diseñado no ¿dónde lo escribí? aquí arriba x test va entre menos 0.4 y 1.6 para poder ver cómo extrapola un poco este kernel entonces tengo eso con eso genera una covarianza y con eso muestreo de una función multivariable normal o sea recuerden que quiero ejemplos de PDF entonces tengo que crear una multivariable normal con media 0 y con covarianza K que es lo que estoy haciendo acá entonces aquí tengo a ver voy a aquí puse 50 voy a poner 20 mejor entonces hay 20 realizaciones de este proceso gaussiano si yo aumento el L por ejemplo voy a aumentar a 1 podemos ver que es 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 harto más lenta la transición ya mientras más grande es el L más suave son los cambios y ese ruidito se ve porque le estoy subiendo este 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 elemento en la diagonal que si no me di cuenta que este este objeto me alegaba pero para este L grande tal vez no no hay problema no me sigue alegando ya ahí lo achiqué lo más que pude entonces ahí se ve la las los ejemplos 20 ejemplos del prior que se ven todos bastante suaves ya y si esto fuera mucho más chico entonces antes tenía 0 1 ahora ponemos 0 0 1 ahora es mucho más ruidoso ya eso es entonces la influencia de L que es como el más interesante la varianza lo único que va a hacer es que se haga como más grande este eje de aquí que se haga más ancho entonces con eso revisamos algunos ejemplos del prior de PDF y ahora lo que quiero es entrenar entrenar significa recordemos encontrar los mejores hiperparámetros que lo vamos a hacer lo vamos a hacer por supuesto con Pyro entonces aquí tengo una función que va a ser para ir imprimiendo dinámicamente no es tan importante que la revisen ahora solamente para hacer plots creamos el kernel entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un modelo y los modelos están en gp.models y para regresión está gp.regression eso significa regresión con verosimilitud gaussiana que es el procedimiento tal como vimos antes se pueden usar otras verosimilitudes no gaussianas por ejemplo si quiero hacer una regresión no gaussiana o una clasificación usando el objeto variational gp necesitamos ver la próxima clase la próxima clase vamos a empezar a ver inferencia variacional y ahí vamos a ir recién podríamos explicar esto estos modelos cualquiera de los modelos que está en gp.models hay que darle los datos de entrenamiento un kernel y un valor inicial para gpr.regression hay que darle un valor inicial para el sigma.epsilon o la varianza del ruido ¿ya? ¿qué es lo que estamos haciendo acá? entonces aquí está gp.models gpr.regression estoy dando los datos de entrenamiento este era el x negrita y el y negrita opcionalmente yo le puedo dar una función una media si no la media va a ser cero le doy el kernel le doy este numerito un numerito que se llama jitter que es prácticamente es un tema práctico es como para evitar problemas numéricos al momento de invertir tal como yo lo estaba haciendo recién y noise que es la varianza del ruido que lo típico es partir como con un valor más o menos grande y dejar que el modelo la achique luego lo que sigue es como bien típico PyTorch crea un optimizer que puede ser cualquiera en este caso voy a usar Adam sobre los parámetros de este GPR model con una tasa de aprendizaje inicial y lo especial es la función de costo que la tengo que sacar de Pyro .infer .trace elvo y aquí tiene un atributo que se llama los diferenciables que necesito que sea derivable entonces eso es lo que estoy sacando aquí ¿qué es el elvo? es algo que vamos a ver en detalle en la próxima clase ¿ya? así que no se preocupen ahora de momento esta es nuestra aproximación en la evidencia que es esta cosa que está acá ¿ya? es como nuestro proxy para la evidencia que de hecho para el caso para este caso es la evidencia exacta pero para otros no va a ser exacta pero para eso no me puedo adelantar a la próxima clase lo vamos a ver ahí entonces he hecho a correr esta cosa y ahí se ve a la izquierda los puntitos negros en la media que es la línea celeste perdón la línea azul y la incerteza que es el área celeste y por el otro lado está la función de costo que bueno en la iteración 750 ya prácticamente se aplano ya no hay mucho cambio se puede ver que en términos de extrapolación el modelo tiende a cero porque le puse que tiene media cero tiende a cero y tiende a una desviación estándar de dos bueno en realidad una varianza de dos significa una desviación estándar raíz de dos en la parte donde extrapola y esa se achica aquí cuando estamos en torno a estos datos entonces obviamente este proceso deberíamos probarlo con distintos valores iniciales y explorar cómo funciona después bueno en gprmodel.kernel yo puedo ver la varianza que aprendí aquí estoy viendo los parámetros a los que llegué entonces se fijan la varianza del ruido es 0.0078 yo le había puesto un valor de dos originalmente el L es 0.11 yo le había puesto 0.1 tal vez podríamos probar ahora qué pasa si yo le doy un valor más grande más chico y la varianza es 0.21 yo le había dado un valor de 1 veamos qué pasa si da un resultado muy distinto se parto con 1 un resultado bastante distinto se quedó pegado en un mínimo local bueno técnicamente los puntos están dentro de la región todos dentro de la región ya pero importante elección entonces el valor inicial de los parámetros es importante porque gradiente descendente recordemos que es un método que no es un optimizador global es un optimizador local no más entonces si partimos de un punto muy malo podríamos llegar a un óptimo muy malo como lo acabamos de hacer aquí así que en todo caso el si yo pongo 0.1 o 0.15 o 0.2 probablemente eso no va a cambiar mucho lo importante tal vez es que si en este caso estamos haciendo una regresión como dice Felipe todos nuestros puntos están entre 0 y 1 entonces un L igual a 1 es como súper exagerado así que ese tipo de consideraciones se pueden tener si uno usualmente tiene los datos y puede medir el rango de los datos y escoger el L de acuerdo al rango en este caso estamos usando como un 10% del rango si usamos un L veamos que pasa con un L más chico un L más chico como que partió mal se fija le costó bastante al principio pero igual llegó un resultado bastante bueno oye tengo una duda acá porque cuando se sale de los datos como que pareciera que no como que súper estándar se va como uno y menos uno claro se va al player sí completamente como que no asume nada absolutamente nada uno podría aquí dibujar una de la no sé uno del una curva un valor de F de la función F ah sí claro lo vamos a ver a continuación sí aquí cómo cómo hacer ahí está ahí tienes muchos claro te fijas como te vas de los datos y te es un tallarín porque no no sabe qué hacer aquí en la extrapolación pero esto es como el comportamiento esperado de este kernel este kernel se basa en vecindades entonces cuando tú te vas muy lejos de la vecindad de tus datos al modelo como que no le queda nada más que volver al prior es lo único que sabe aquí pero otros kernels como por ejemplo el periódico que vamos a probar ahora es como que le pones más información le dices ah esto es todo lo que ves pero además esto se va a repetir eternamente entonces ahí ya no va a pasar esto claro de hecho pasemos a eso sí claro y aquí está como la pregunta es súper importante porque claro y aquí entrenamos pero lo que queremos es hacer predicciones queremos el posterior predictivo que es bueno aquí lo estoy lo estoy dibujando pero para obtenerlo más en detalle lo que hay que hacer es usar forward igual como mostramos antes solamente que ahora estamos haciendo forward del modelo entrenado antes hacíamos forward del modelo sin entrenar el forward tiene algunos parámetros por ejemplo puede darme con covarianza completa versus la covarianza diagonal y puede darme el el f o el y ya el y tiene ruido entonces noiseless significa f y si yo le digo false aquí significa que me va a dar el y entonces se ve como más se fijan es como el f más el ruido y si yo le doy aquí falso ¿qué va a pasar? ah murió bueno no sé en todo caso la mejor la predicción correcta tiene que ser con covarianza completa porque si no ¿para qué aprendimos la covarianza? entonces hacemos forward lo que me da es muy un sigma y eso nuevamente lo puedo pasar por una gaussiana multivariable normal y crear en este caso 50 50 50 ejemplos que son los que estoy dibujando aquí de hecho voy a volver a poner false pregunta nomás Javier ¿se me escucha? sí profe cuando hace ese gpr model punto forward internamente saca el k el k más ¿cierto? que había definido arriba cuando para hacer una predicción no no saco el k más lo que saco cuando hago forward es esto es mu y esto de aquí es la covarianza claro porque ahí estoy sacando del posterior y el posterior es esta media y esta covarianza y me imagino acabo de ver cuando le puse diagonal me dio solamente me dio un vector o sea me dio la diagonal de esa matriz de covarianza y si yo dibujo eso claro ahí como que se perdió se puso como que cada punto en la dimensión de x se puso como independiente del anterior y por eso se ve así súper ruidoso pero obviamente nosotros queremos usar covarianza completa si esa es la gracia de lo que estamos haciendo así que voy a volver a lo que teníamos antes con el pequeño jitter para que para que la cuestión funcione ya kernels nos va quedando poco para las 7 así que veamos que podemos probar esto entonces el kernel rbf y aquí hay algunos otros kernels bien típicos el matern 5.2 que es un tipo de kernel que es en cierto sentido idéntico al rbf que también modela como vecindades pero la diferencia es que puede modelar vecindades un poquito más abruptas como ya vimos el rbf probemos el matern primero de hecho no sé si se fijan que que se ve como un poquito más como un poquito más jorobado como que pasa más perfectamente por los puntos porque por propiedad este kernel puede ser más abrupto o sea lo mejor debería haber sido dibujar los dos al mismo tiempo pero bueno ahí se ve claramente que el rbf es como más suavecito y el otro en cambio es un poco más abrupto en sus cambios y el periódico vamos a ver si esto funciona el periódico podría ser tal vez mejor para extrapolar porque ahora como que lo que digo como fuera del rango tiene un poco más de sentido tal vez porque volver al prior no me sirve mucho pero claramente en este caso el el periódico solo no es suficiente porque lo que está pasando aquí no es solamente que esta cosa se repite perfectamente sino que también hay localidad pero y si aumentamos ahí el el periodo si aumento el periodo podríamos probar qué pasa tú dices que el periodo sea más grande sí como a 1.1 o a 1 sí sí eso se ve como que está eso es como asumir que esto es un un periodo de lo que estoy viendo claro ahora en general obviamente es mejor que observemos más de un periodo para modelar algo periódico pero pero esto es como más claro y ahí incluso mucho mejor partimos de un periodo mucho ah no va ahí qué pasó nos volvimos al caso anterior mira qué curioso eso no entendí muy bien por qué no está haciendo periódico va qué raro ah ya sé tal vez no estoy viendo como le puse un periodo tan grande necesito un rango más grande por raro por raro por raro estoy a puro satisfacción de mi curiosidad eso era claro le puse un periodo demasiado grande y la cosa como que no tiene cómo escoger porque podría separar como infinitamente esto y igual cumplir con la propiedad de ser periódico ya volvamos a lo que tenía antes porque si no me tinca que los ejemplos que vienen después van a verse muy mal kernels ahí ya vimos un poco diferencia entre kernels ahora los hiperparámetros de los kernels el L y el sigma para el caso del gaussiano el periodo con el sigma y con el L para el caso del periódico aquí los estamos tratando como números que estamos optimizando pero si somos full bayesianos como nos gusta hacer en este curso podríamos ponerle una distribución a cada uno considerar los que son una variable aleatoria y tener entonces un prior para eso que sería como pasar de algo como lo que estamos haciendo ahora que es como estilo máxima verosimilitud a algo estilo map kernel fantasmal espectral a ver buena pregunta kernels ya que onda la autocompletación browniano combinación constante corregionalizar coseno producto exponente exponencial isotrópico matern matern periódico polinomial producto rbf suma transformación warping ruido blanco no no tiene el kernel espectral pero el kernel espectral es espectral kernel wilson de hecho este kernel lo diseñaron como para ser bueno para extrapolar el kernel espectral es esta fórmula de aquí la ecuación 12 que te fijas es una combinación de gaussiano con periódico y muchos de ellos una sumatoria por eso es que es como un super kernel es una mezcla de kernels que tiene como una parte gaussiana y otra periódica entonces esto se podría codear uno puede codear su propio kernel en pyro si es que no existiera profe y usar ese kernel provocaría más cómputo o sea son muchos más parámetros son muchos más parámetros que hay que calibrar porque bueno uno decide cuántos elementos tiene la mezcla pero vas a tener q por los pesos por el tau y por el periodo que no me acuerdo dónde está aquí en esta formulación algo está como raro está como absorbido porque está sigma y está tau y tau además es el periodo entonces bueno sí claro un poco más costoso porque tiene más parámetros y lo otro es que tal vez podría ser demasiado flexible sería bueno probar qué pasaría por ejemplo con este dataset con este dataset microscópico si es que aprende periodicidad es media fantasma o si decide que aquí en realidad no hay periodicidad y apaga la periodicidad eso sería sería bueno verlo ya bueno lo que estoy mostrando aquí es como al prior al kernel al L y al sigma agregarle un prior le estamos poniendo un prior log normal a cada uno de ellos no lo voy a correr el resultado es muy similar al que teníamos antes la diferencia es que ahora no vamos a tener un solo L y un solo sigma sino que vamos a tener una distribución lo cual es por supuesto interesante porque podemos ver cuáles son los sigmas con más probabilidad puede que haya puede que puede que terminemos como o sea perdón más que ver los sigmas con más probabilidad lo que nos va a servir esto es para como siempre los prior es para asignar un rango como más razonable de donde el L y sigma debería estar o sea en lo anterior estábamos asumiendo como uniformidad y por eso de repente me disparé los pies cuando puse por ejemplo un periodo demasiado grande pero si yo pusiera un prior mejor y le dijera y pusiera penalizar explícitamente que ciertos lugares no son buenos del espacio entonces así los buscaría de una mejor forma y eso bueno como dije es equivalente a la solución de tipo map para para los los hiperparámetros ojo los hiperparámetros porque para lo demás tenemos posterior completo luego está el tema de combinar kernels y aquí estoy creando un kernel periódico y un kernel lineal que sirve para modelar una tendencia y tengo suma de kernels y producto de kernels entonces hagamos regresión con K1 que es periódico K1 que es periódico me dice me dice que esta es si estoy usando K1 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 que es periódico me dice que esta es la solución está bien eso el periodo está demasiado grande ah no está bien porque estamos en el rango 0 a 100 K2 es un kernel lineal que va a modelar una tendencia entonces fijan K1 no fue capaz de detectar la periodicidad porque esta no es una periodicidad estacionaria porque es una periodicidad que además está subiendo pero podríamos detectarla si juntamos los kernels entonces podemos hacer K sum K sum 1 2 y eso es suma de kernel lineal con periódico y ahora sí debería poder aprender una cosa que es periódica y además ascendente bonito y como que está súper seguro después lo que viene claro claro porque con estos dos comportamientos pudo modelar los datos con el puro periódico o el puro lineal no estuvo muy seguro y el producto de dos kernels válidos también es un kernel válido obviamente con distinta interpretación de hecho aquí está se fijan que en este caso el producto no es tan bueno porque el producto es como una modulación es como una tendencia una periodicidad que está modulada por una tendencia una periodicidad modulada por una tendencia ahí lo dije bien que no es lo que queremos aquí en realidad aquí la suma es mejor después está este tema de los procesos gaussianos sparse nosotros vimos que el proceso gaussianos lo dijimos que tenía algunas inversiones y tenemos que invertir una matriz que es de n por n eso es n cubo lo cual es terrible en general entonces hay unas técnicas que se llaman procesos gaussianos sparse que también está implementada en Pyro tanto para regresión como para variacional que lo que hacen es no hacer la matriz de n por n sino que hacer una matriz de n por u donde u son unos puntitos de inducción que uno los tiene que escoger entonces vamos a mostrar como se ocupa nomás todo es igual excepto esto de aquí vamos a usar sparse GP regression en los datos de entrenamiento con el kernel ahí está el tipo de aproximación que se ocupa no voy a entrar en detalle porque necesitamos entender algunas cosas que vienen más adelante y aquí le digo qué puntos quiero que ocupe para inducir mi proceso gaussiano entonces le estoy diciendo que en vez de ocupar mi data que tiene mil puntos que significa hacer una matriz de mil por mil quiero que use una matriz de mil por veinte ¿ya? o sea en vez de medir es como escoger representantes de los equis y hacer una matriz de todos hacia los representantes en vez de usar una de todos con todos entonces uno podría hacer como una especie de clustering o cuantización en X y escogerlo aquí aquí bueno lo que yo hice es algo como más más ingenuo que es simplemente hacer un arreglo X paseado no necesariamente sería lo mejor pero con eso puedo entrenar un proceso gaussiano en mil datos de forma bastante rápida de hecho ahí ya está prácticamente listo eso dice como cincuenta iteraciones por minuto y si yo usara el otro el normal que va a ser una matriz de mil por mil en este caso chuta mi computador está muriendo dice que el zoom va a morir si sigo va a empezar a echar humo pero el punto eso sí tres iteraciones por segundo tres iteraciones por segundo entonces claramente si tengo un dataset grande las versiones de ese sparse pueden ser interesantes ya cerrando tópicos para el futuro cosas que no se vieron aquí un GP para clasificación al igual como hicimos regresión toda esta clase se podría hacer un clasificador con proceso gaussiano la diferencia es que hay que usar una verosimilitud de Bernoulli en el caso binario y eso está detallado en el barber 19,5 capítulo 19 sección 5 después está el tema de los stacks de gaussian process o sea varios gaussian process uno después de otro después está el tema de aprender kernels como el kernel espectral pero hoy en día también están está este trabajo que me pareció interesante que es aprender composiciones de kernels algo como de este estilo como una red de kernels que tiene kernels primitivas y que van juntando con combinaciones lineales la suma y la multiplicación ya dijimos que es un kernel válido entonces yo puedo tener todos los kernels que yo quiera sumarlos multiplicarlos y seguir haciendo eso varias veces y aprender como un super kernel eso sería como una alternativa al kernel espectral me pareció bien interesante no se ve difícil de implementar tampoco la optimización bayesiana es también un tema es otra forma de optimizar como una alternativa a la selección de hiperparámetros como así estilo grilla como lo hacíamos en por ejemplo para escoger los parámetros del random forest de inteligencia artificial y eso está basado en proceso gaussiano pero lamentablemente no nos da el tiempo para verlo tal vez podríamos verlo en la unidad 3 al igual como esto de la composición de kernels y los jefes profundos que son cosas súper interesantes este repositorio también me pareció interesante que dice cómo ir cómo entrenar una red profunda y luego entrenar y luego obtener un GP que modela esa red profunda entonces la red profunda se ocupa para entrenar en muchos datos lo cual es costoso pero después con eso obtenemos un GP que tiene varias ventajas primero que se fijan aquí está como marcada la diferencia respecto a la decisión dura de la red neuronal respecto a la decisión suave del proceso gaussiano obviamente en este mundo entre medio de esto están las redes bayesianas que es como entre un GP y una red neuronal normal que es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase eso estábamos por hoy voy a dejar a la próxima clase que es lo que vamos a hacer a la próxima clase